Pedro Gutiérrez Romo señaló que aunque la población sí se dio una idea sobre las plataformas políticas de los candidatos a la alcaldía del municipio de Aguascalientes, el debate organizado por el IE careció de propuestas claras y un verdadero debate, pues más bien parecía una serie de monólogos de los 10 candidatos. Y sentí que era un poquito más de lo mismo, unos más cuidadosos, unos mejor hablan, pero no siento que la gente tenga capacidad de decidir. ¿Quién careciendo de propuestas? El empresario señaló que se espera que en el debate que el sector empresarial está organizando sea mejor y más dinámico, pues en esta ocasión será la propia población quien cuestione a los candidatos, lo que además de hacer partícipe a los ciudadanos, mostrará otra cara de los diferentes candidatos, pues estos responderán al momento, pues las preguntas se darán a conocer justo como vayan participando. Pero pretendemos que sea un formato un poquito más ágil y que presenten realmente propuestas, porque además no sabemos, si yo fuera candidato me va a tocar el rol 4, el lugar 4 y voy a sacar la pregunta 34, y yo no sé cuál es la pregunta 34. Entonces puede ser una pregunta que lleva a jiribilla para uno y le va a llegar al otro la jiribilla y va a decir, no, a ti te tocó. Entonces va a depender mucho también de la improvisación del candidato, porque muchos llevan ya suscríbete. Del saber. No es de improvisar, improvisa el que sabe, el que no lo improvisa. ¿Pero van a leer la mayoría? Muchos. Ese es un problema porque no saben de qué le van a preguntar. ¿Y en ese sentido temen que los candidatos no quieran participar? No, confirmaron todos. Y el que no vaya se queda su silla ahí para que sepa por qué no fue, quién no fue. Con imágenes de Guillermo Luevanos para Informativo, Adrián Martínez.